Sandra es una mujer emprendedora, le gusta trazarse sus metas, así mismo lucha para alcanzarlas. Lo más que puedo resaltar de mi hermana es el corazón tan grande y bondadoso que le ha dado Dios y es por ello que ayuda a las personas que mal lo necesitan. Sandra María es una mujer llena de valores, es una mujer llena de virtudes, es ejemplo a seguir. A pesar de su corta edad y siendo la menor de seis hermanos, se ha convertido en el eje de nuestra familia. Nos enseña cada día que las metas y los sueños se consiguen con disciplina y perseverancia. Todos conocemos el don de servicio incondicional con su comunidad. Mi hermana Sandrita es un ser indescriptible, significa para mí el motor de toda nuestra familia. Es un ser colmado de principios, de valores, que hacen de su personalidad una mujer emprendedora, líder, generosa. Ella siempre está dispuesta a ofrecer lo mejor para nosotros y para su comunidad. Hermarita, eres una mujer ejemplar, dispuesta a vencer obstáculos y a conseguir todos sus objetivos propuestos. Tienes un espíritu guerrero que le permite salir adelante. Siempre has sido esa persona que ha estado pendiente de la familia y por eso Dios te ha puesto en estos grandes retos. Sandra María, una mujer muy católica, bendecida siempre por la mano de Dios. Una mujer preparada académica e intelectualmente para asumir cualquier reto. Nació y creció en el campo. Con su dedicación y esfuerzo ha dejado en alto el nombre de su familia y de su municipio. Sandrita es una hija maravillosa, ella es muy juiciosa. Ella vive pendiente todos los días de su estudio, de su trabajo. Vuela por nosotros porque nos cuida a mí y a mi esposo. Es la que vive pendiente por el bienestar de nosotros todos los días de nuestra vida. Sandrita para mí ha sido una niña muy especial desde sus primeros años, desde sus estudios primarios y secundarios, su universidad. Y hasta terminar su carrera ha sido muy inteligente, muy emprendedora. Me ha llenado de mucha satisfacción. Por eso en este momento sus aspiraciones que tiene para servirle a este municipio sean satisfactorias para bien de nuestro municipio, de toda nuestra comunidad sochana. Nací en el seno de una familia humilde, de campo, en la vereda de Vizbita. Mis padres, ciervo Bernal y Segunda Rincón. Orgullosa siempre de la familia a la que pertenezco. Siempre, con la ilusión de ser profesional y de seguir formándome, tuve la oportunidad, gracias a Dios y al esfuerzo de mi familia, de desplazarme a la ciudad de Tunja, donde obtuve el título de abogada para el año 2011 en la Universidad Santo Tomás. En esta misma universidad, realicé mi primera especialización en Derecho Administrativo y Derecho del Estado. No conté con la posibilidad de realizar mis prácticas universitarias en mi departamento y en mi municipio, razón por la cual tuve que desplazarme al departamento de Encasanare, donde fungí como inspectora de policía y asesora jurídica de la administración municipal de este bello municipio, así como asesora jurídica de la empresa Cuaducto de Alcantarillado de Yopal. Siempre con el propósito firme de regresar y de aportar al desarrollo de mi municipio, junto con mi familia, nos trazamos una meta, fue la de crear empresa. Gracias a nuestra dedicación y a nuestra disciplina, hoy ese proyecto se consolida y se denomina como Energy Coal Saz, una pequeña empresa que genera empleo al menos a 200 familias de la región de manera directa y de manera indirecta. En el desarrollo de esta actividad, vi la necesidad de profundizar un poco en el tema, más aún cuando la actividad principal de nuestro municipio es la minería, razón por ello que realicé mi segunda especialización, esta vez en Derecho Minero y Petrolero, en la Universidad Externado de Colón. Estando ya radicada nuevamente en mi municipio, vi de primera mano las necesidades por las que está pasando actualmente. Hoy, de la mano de un grupo de amigos, líderes y lideresas que confiaron en mí, hemos salido a realizar un trabajo inicialmente para recuperar la credibilidad de mi gente y para llegar a cada uno de los corazones de los sochanos y de la mano de ellos poder consolidar ese gran trabajo que nos hemos propuesto de Socha Somos Todos. Yo represento hoy la renovación de la política, una política joven, una política justa, una política honesta, una política capaz de transformar nuestro municipio. Soy de campo, de vereda, de pueblo, soy la candidata de la gente. Por eso quiero trabajar por una administración para servirle a mi gente y no para servirme de la gente. Actualmente curso mis estudios de maestría en la Universidad Externado de Colombia, maestría en Derecho, cuarto semestre ya de materias. Esta es Sandra María Bernal Rincón, quien hoy se presenta como candidata oficial del Partido Conservador y otras alianzas políticas para ser la alcaldesa de nuestro amado municipio de Socha. Sandra Bernal, Socha Somos Todos.